Pero mira lo que sucedió en el versículo 7 Es por eso que estos 21 días usted no puede estar sin ayunar Porque probablemente usted está caminando con alguien que está ayunando Y a causa de que esa persona que está ayunando El Señor va a manifestar lo sobrenatural Pero usted no lo va a poder ver Porque usted está en la carne Mira lo que dice en el versículo 7 Si está recibiendo algo de él, déle gloria a Dios Déle gloria a Dios Capítulo 7, versículo 7, I'm sorry, verse 7 And I, Daniel, alone saw the vision For the men who were with me did not see the vision But a great terror fell upon them So that they fled to hide themselves Y solo yo, Daniel, vi aquella visión Y no la vieron los hombres que estaban conmigo Sino que se apoderó de ellos un gran temor Y huyeron y se escondieron Porque cuando usted camina con un pueblo carnal Usted no ve la visión Usted necesita caminar con personas que caminan en lo sobrenatural Usted tiene que caminar con personas que dicen A través del ayuno yo voy a ver algo en el Señor Usted sabe lo que necesita América El cristianismo en América necesita regresar los tiempos de ayuno Porque nos hemos convertido en muy naturales Todo es natural Y no sobrenatural A la noche anterior estaba escuchando una predicación Y él decía Él era miembro de una iglesia de 18,000 miembros Y sintió por gracia Y usted puede sentir lo que él hablaba Que él vivió muchos años Sin el poder sobrenatural del Señor Él solamente estaba en lo natural Y también la iglesia estaba caminando en lo natural Y cuando usted camina en lo natural Y el liderazgo camina en lo natural Hay una alianza demoniaca Y los demonios empiezan a controlar todo Dile a alguien Es mejor ser confrontado por alguien Es mejor caminar en lo profético Porque cuando no hay alianza Vemos lo profético Y el profético empieza a tocar y a llamar nuestros corazones Y era tan doloroso ver a esta iglesia de 18,000 miembros Porque no sabían que el pastor tenía una vida escondida por años Y él decía Yo tenía una vida escondida Yo era un monstruo Pero no podía hablar al pueblo Pero cuando usted camina en lo sobrenatural Usted sabe cómo discernir La Biblia dice que tú puedes discernir todo Y tú no puedes ser juzgado por nadie Esta última semana recibí diferentes llamadas Apóstol Ney me están diciendo ¿Por qué usted está predicando tanto en discernimiento En echar fuera demonios en guerra espiritual? Yo le dije lo siguiente a ellos Buenas nuevas Voy a continuar predicando lo siguiente Porque eso es lo que necesitamos Y eso es lo que no estamos predicando No es por eso que Satanás está controlando nuestra nación Levante la mano de los que quieren ser diferentes y santos por el Señor Tiempo de santidad Tiempo de desesperación Tiempo de realidad Y luego versículo 8 Yo no voy a ser uno de ellos Yo no voy a ser uno de los que se huyeron y se escondieron Yo quiero estar buscando la visión Quiero ver el rostro de mi Yeshua Quedé pues yo solo y vi esta gran visión Y no quedó fuerza en mí Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento Y no tuve vigor alguno Desde luego si usted está ayunando 21 días Y tiene una visitación tremenda del Señor La sobrenaturalidad de Dios toca tu carne Y usted pierde toda energía Y Daniel cae rendido al piso Pero nuestro Dios es bueno Para aquellos que esperan en Él Él es fiel Dile a alguien Ya no voy a quejarme más de mis problemas Porque mi Dios es fiel Mi Dios es fiel Algunas personas que tienen problemas en la iglesia Empiezan a quejarse con esto Empiezan a quejarse con esto Y en cada queja que ellos hacen Aparece un nombre de diferentes líderes No, ayuna Busca al Señor Busca el Dios sobrenatural que servimos Y luego cuando usted siente que no tiene fuerza Ahí es que es lo que va a suceder a usted Could somebody say amen Pero oí el sonido de sus palabras Y al oír el sonido de sus palabras Caí sobre mi rostro en un profundo sueño Con mi rostro en la tierra Llegué aquí una mano me tocó E hizo que me pusiese sobre mis rodillas Y sobre las palmas de mis manos Dile a tu vecino Pero díselo con fe muchacho It's going to be suddenly Cógele el hombro y dile como yo le digo a malo It's going to be suddenly It's going to be suddenly You don't know the time But it's going to be suddenly It's going to be suddenly the visitation Everything is going to be suddenly the visitation Hallelujah It's going to be suddenly And not only that But the Lord put Daniel in a surgical operation El Señor puso a Daniel en una cirugía Él estaba sin fuerza El ángel nos dijo Oh pobre Daniel Yo voy a llevarlo a todo Todo lo que tú puedes comer buffet Para que puedas recibir fuerza Él dijo Oh, él está sin fuerza Ahora es con una anestesia Lo voy a operar Y lo tocó Y dice la palabra que él empezó a temblar Y eso es para aquellos que llegan aquí muy elegantes los domingos Y se ve que una hermana está manifestándose con demonios Oh, cómo es eso, a mí no me gusta Hermano, cuando el Espíritu Santo toca tu vida Usted tiene que esperar cosas sobrenaturales Shaking, trembling Hablar Hablar en lenguas Demonios que salgan de su vida Porque usted se le está llamando a acercarse al Creador del Universo Hallelujah It could not be for less What do you expect? That Jesus appear here and everybody say Jesus, please sit down Because everything is in order here What happened if Jesus decided to come and say I'm going to take five of you guys Because I'm tired of the spirit of sleepiness Come here, I'm going to cast them out And you hear all the delicious things Jesus, but please be careful Because people could be scared Do it very soft That's natural mind You don't have how the Lord is going to visit I cannot tell you what's going to happen in Pentecost in your life That could be controlling That I want to control how the Holy Spirit feel in Pentecost But feel after 7.30 Because wait for me until I come from the back, please What happens if I'm praying in the back And the Holy Spirit begins to do something with you Praise God, hallelujah What happens if the Holy Spirit starts to do something with you Praise God, hallelujah Hallelujah Is someone happy in the house of the Lord Is someone happy in the house of the Lord Tell your neighbor all the religiosity has been out of your life All the tradition has been removed from your head Move your head Move your head Take out all the garbage of your ears It's about expectations It's about spiritual declaration Every day in these days We are going to be declaring the word Every day with the Lord's help We're going to be posting on Facebook a declaration Todos los días en el Facebook Vamos a estar haciendo una declaración del Señor Imagine all of us together Doing the same declaration Imagínese todos nosotros Haciendo la misma declaración En un acuerdo espiritual Something is going to happen Algo va a suceder Praise God And probably next Sunday We're here preaching At a pure Jesus Here saying Hey Everybody On your knees Alabados al Señor Si el próximo domingo estamos predicando Y se aparece Jesús y dice Hey Todo el mundo en sus rodillas And you say I could not do it because I'm sick Oh Y usted dice Yo no lo puedo hacer porque estoy enfermo He's the healer Él es el sanador Has to be with faith Tiene que ser con fe Say to somebody It has to be with faith Dile a alguien Tiene que ser con fe Because it's with faith to please God Porque es con fe para agradar a Dios Dile a alguien Tiene que ser con fe Tell your neighbor It has to be with faith Y con fe Fe violenta Fe intensa Violent faith Fe de obediencia Faith and obedience Hallelujah Thank you No sé cómo vamos a llegar a los 21 Porque ya algunos están manifestándose con el tiempo I don't know how we're going to get to the 21 days Because some of you are already manifesting With the time Say to somebody I'm going to stay until the 21 Dile a alguien Yo voy a quedarme hasta el 21 días Daniel chapter 10 Voy a terminar Daniel capítulo 10 Wow, santos El señor Verse 11 And he said to me Oh Daniel man Really beloved Understand the words that I speak to you And stand upright For I have now been sent to you While he was speaking this word to me I stood trembling Y me dijo Daniel varón muy amado Está atento a las palabras que te hablaré Y ponte en pie Porque a ti he sido enviado ahora Mientras hablaba esto conmigo Me puse en pie temblando How was Daniel Oh he was Mr. Angel Be elegant please The picture For Facebook Angel He was shaking Without strength and shaking Can you imagine that? Imagínese Sin fuerzas y temblando He didn't have time to think about the bacon And the pancake He was in the power of the living God Tenía tiempo para pensar en el bacon Y en el pan Que él estaba bajo el poder del Dios viviente I remember one Sunday we were here I was praying for my brother That I'm so glad to see him Look how transformed he is every week And he came to the front And the Lord showed me the vision There was an angel coming And cutting something in his feet El Señor me mostró Que venía un ángel Que venía a cortarle algo en sus pies And he was very elegant On the chair Because it was the first or second time That you came The second He was El primero y segundo día En la iglesia Él era como que muy elegante And then came to the front And then he came to the front And then he got down From the altar And said Now an angel is coming With a sword And he's gonna Cut the chains Ahora viene un ángel Y va a cortar Unas cadenas And I began to see That he was sweating And he began Nobody began to beg him To come to the church He's every Sunday here Because you know That you know That was real For you Because it was the living God Hallelujah Thank you Jesus Say to somebody I'm gonna stop being Ridiculously religious Dile a alguien Voy a parar de hacer Un religioso ridículo And I'm gonna be A believer Un creyente An active believer Un creyente activo In the obedience Of the commandment For the glory of Yeshua Para la gloria de Yeshua Hallelujah Faith Say amen now Dí amen ahora And he was trembling then Verse 12 Then he said to me Do not fear Daniel For from the first day That you set your heart To understand And to humble yourself Before your God Your words were heard And I have come Because of your words Entonces me dijo Daniel No temas Porque desde el primer día Que dispusiste tu corazón A entender y a humillarte En la presencia de tu Dios Fueron oídas sus palabras Y a causa de tus palabras Yo he venido Es por eso que vamos a estar Haciendo declaraciones Todos los días Porque los ángeles Están escuchando las palabras Y ellos mismos Se van a activar De acuerdo a su obediencia En el nombre de Jesús Oh yo espero que usted No se levante ese día Y diga Ay ay tengo hambre Tengo hambre Porque no va a haber Activación de los ángeles Pero si usted se levanta Y dice Señor me siento débil Pero yo espero En tu fortaleza Pueblo de Dios Yo he tenido experiencias En el pasado Donde yo estoy hambriento Dreaming with a Supercombo chuleta Un supercombo chuleta Y el Señor me ha llamado A ayunar Y el Señor me ha llamado Y el Señor me ha llamado A ayunar Y el Señor me ha llamado Que yo le he dicho Señor estoy débil Y el Señor me ha llamado Y el Señor me ha llamado Y el Señor me ha llamado Cuando yo me siento así Yo prefiero He hecho una costumbre Ir a acostar a mi cama Y tiempos incontables El Señor me lleva A una visión Que alguien me lleve Un plato de comida Y yo empiezo a comer Y cuando yo regreso Me siento restaurado Y fue una comida espiritual Mi espíritu fue alimentado Dile a quien está al lado No me voy a manifestar con hambre Y no use excusas Que mi esposa cocina muy rico Necesito comer Nada La comida de los ángeles Amén Aleluya ¿Cuántos están listos Para pagar el precio ahora? Now don't come with Short cuts That you know That I feel this In the morning Que me siento medio Que me voy a desmayar En la mañana Tengo un hijo espiritual Que le dije Voy a desmayar Solamente vegetales And when I arrive To his house And he has a dish With a Mount Sinai Of potatoes Llegué a su casa Y tenía un plato grande De papa I said brother What's going on? Y le dije Hermano ¿Qué pasa? Hallelujah How many are joyful That you're going to enter Into a beautiful time? Todos están felices Que vamos a tener Un tiempo precioso Agradezco la sobrenaturalidad suya I love your supernaturality Santo es el Señor Santo es el Señor Holy is the Lord Holy is the Lord Santo es el Señor Holy is the Lord Santo es el Señor Holy is the Lord Santo es el Señor Look how is the Lord And how the Lord Tests his servants Y mira como el Señor Prueba a sus siervos Into the supernatural Aspect of everything En el aspecto sobrenatural Remember that I'm flesh And bones like you Similar Recuérdense que yo soy Carne y hueso Como usted similar I need prayers like you Yo necesito oraciones Como usted necesita El único perfecto aquí es Nuestro Mesías Jesús Amen So today Este día I stay like five hours Doing the message Preparándome para el mensaje Because every Sunday That I come I have an outline Of the whole message Porque todos los domingos Que yo vengo Tengo un Bosquejo Bosquejo De todo el mensaje And today I began to do it I said Lord Today It's going to be Powerful manifestation When you do it early And I began to do the message Y el Señor Yo dije Este día Voy a hacer una manifestación Poderosa Y cuando yo terminé El mensaje El Señor me dijo Mi espíritu No está en ese mensaje Toma ese mensaje Y tíralo a la basura Y lo cogí Y lo tiré Empecé a preparar Un nuevo mensaje Tú sabes Me gusta poner estadísticas Y encuestas Y el Señor Me dijo No estadísticas Y encuestas Para el día de hoy Y el Señor Me ordenó Que escribiera Los versículos Y llegué A la parte de atrás Y quería terminar Y escribir Todo el mensaje Completo Y el Señor Me dijo No tú vas a dejar Una área abierta Y yo le dije Señor ¿Por qué? Porque si usted Vas a predicar Un Dios sobrenatural Tú tienes que probar Mi sobrenaturalidad En lo que tú vas a hablar Es por eso Que aquí todos Están recibiendo De parte del Señor Porque estoy dependiendo Más en el Señor Que anteriormente Amén Y ahora Esto no viene gratis Tengo solamente Bebido Dos botellas de agua Porque si yo quiero Predicar sobrenaturalidad Y le digo a usted Que usted necesita Ayunar Primeramente Yo necesito Ayunar Amén Aleluya Pero usted puede Estar seguro Que el Señor Nos está hablando Todos Yo estaba desesperado Le decía Señor Dame la última Indicación Y el último versículo Ayuno Que empezamos mañana Para la gloria Del Señor He says that Look here Read it Read it And when I came here To the front To worship Y cuando vine aquí Me acerqué Aquí al frente Para adorar Y el Señor Me dijo No Te voy a dar Las indicaciones Cuando tú llegues Aquí al altar Porque yo me paré Aquí Y yo empecé A escuchar El Señor Porque el Señor Quería entregar Una palabra A través de una profeta En este caso Usó a la hermana Denise Y yo estaba Estaba callado Porque yo sabía Que el Señor Iba a soltar Una gracia abundante Agradezco su alegría Agradezco su alegría Es que ya Algunos están Ahorita Uy Ya son Maybe Maybe ¿Qué horas Voy a comer? Algunos de ustedes Ya dicen Oh Ya es 9.30 ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si el Señor Me pone en esto Usted va a poder Estar aquí Más 20 minutos Dile a alguien En esta iglesia La cruz Te va a ser incómodo Te va a incomodar Let's come back To 10 now ¿Cuántos están Recibiendo algo? Verse 12 Then he said to me Do not fear Daniel From the first Look At the moment That you begin Praying In the fasting time En el momento Que usted empieza A ayunar En el tiempo El Señor Ya te escuchó Is there Está ahí If you humble yourself Si usted se humilla Usted puede estar seguro Que en el cielo Ya está registrado Dile a alguien Está registrado Si mi corazón Está humilde Porque hay personas Que a veces Quieren que su nombre Estén registrados En el cielo Pero son más rebeldes Que el mismo diablo Pero entonces Ahí es cuando Sus oraciones No van a ser registradas En el cielo Sino en el infierno Porque la Biblia Dice que las oraciones De los malvados Son abominación Para el Señor Se le fue el gozo Dile a tu vecino Yo no soy un malvado Soy un justo En Jesucristo Pero aquí viene Lo bueno Use su mano derecha Y hágalo conmigo Mi oración Va para arriba Ahora regresa La oración de Daniel Ascendió Pero descendió Que se quedó atrapada Versículo 13 Versículo 13 El príncipe del reino De Persia Se me opuso Durante veintiún días Pero he aquí Miguel Uno de los principales Príncipes Vino para ayudarme Y quedó allí Con los reyes De Persia Presten atención A la visión Está hablando Del segundo cielo Daniel estaba cerca Del reino Del rey de Persia Cada rey Tiene una asignación De los principales De los poderes Demoníacos Es por eso Que el Señor Nos dice a través De los apóstoles Tenemos que Orar por toda persona Que tenga autoridad Por los presidentes Es por eso Que usted tiene Que orar por mí Por mi esposa Por mis hijos Porque el diablo Sabe que cuando golpea La autoridad Golpea el resto Y lo que sucede Es Use ahora nuevamente Su mano derecha La oración de Daniel Ascendió Pero cuando estaba Descendiendo Confrontó Un poder demoníaco Y empezó A pelear El ángel Que venía Con un mensaje De bendición Fue parado Por un demonio Un principado Pero que es lo que Daniel estaba haciendo Estaba ayudando Dile a alguien Mi ayuno Va a abrir los cielos En el nombre de Jesús En el segundo cielo Y mi bendición Va a llegar No importa qué No importa qué No importa qué